Con la finalidad de reforzar y proveer rutas seguras de camino, la escuela oficiales de la Laguna Madre activan operativo de vialidad preventivo. Así es, Enrique Lerma nos tiene todos los detalles al respecto. Enrique, muy buenas noches. Adelante. En efecto, lo que se busca es reducir accidentes viales en zonas escolares y que los automovilistas respeten las leyes de tráfico. El operativo de vialidad consiste en elevar el número de patrullas en horario matutino y vespertino, principalmente en la carretera estatal 100, durante el ingreso y salida de estudiantes en las ciudades de Laguna Vista, Puerto Isabel y la Isla del Padre. Por su ubicación, el Departamento de la Policía del Distrito Escolar de Point Isabel ha solicitado la intervención de la Policía de Puerto Isabel y del precinto 1 del Condado Cameron. Con más de 18 años como chofer de transporte escolar, Ramiro Delgado, dice que hay automovilistas que hacen caso omiso a los señalamientos. La ley establece que los automovilistas deben hacer alto total durante los señalamientos del transporte escolar. De no hacerlo, pone en riesgo la vida de los menores. Sí, es muy importante porque las multas son graves por razones que ha habido en el pasado, muchos accidentes que los niños han sido atropellados por los coches, por gente que uno que no está poniendo atención, dan en el teléfono, no hay razón, o también porque no son conocidos por las reglas que tenemos en Estados Unidos y en el estado de Texas. El operativo de camino seguro a la escuela, confirman autoridades de este sector costero, se implementará de manera permanente. En Puerto Isabel, Enrique Lerma, Hechos Valle.